Y nos encontramos esta tarde aquí en la Eucaristía, donde nos unimos en la escucha de la Palabra de Dios en oración. Algunos tal vez habéis venido porque toca o habéis venido como un acto de cariño, de amor, ¿no? Hacia vuestra abuela, hacia vuestra madre, pero el hecho es que estáis aquí. Otros porque venimos todos los días, otros porque yo hemos pasado por la puerta, otros porque se nos ha ocurrido, otros porque a lo mejor hemos entrado a rezar cinco minutos y hemos pensado, o sea, está un poco más fresco que en la calle. Y os habéis quedado y nos ha dicho, no da igual lo largo que sea, el rato que estemos es lo que nos hemos ganado. Bien, fuera de bromas, entramos en esta tarde en la gran solemnidad de Santiago, apóstol, al que tenemos como patrón de España, patrono de España. Y venimos justo ayer y hoy de unos días donde todos miramos a toda España, en unas elecciones generales, en unos meses y unos años muy tensos, a nivel político, a nivel social, a nivel ideológico, a nivel de opiniones. Algunas personas que viven en España, incluso escuchar el nombre de España les molesta, o ver símbolos, otros se lo atribuyen como si fuera lo más grande que existe en su vida. Y a lo mejor están hablando de España y echándose la boca y les da igual lo que pasa en su casa, en su familia, en su matrimonio o a sus hijos, o al pobre que tienen en la esquina. A otros les resulta absolutamente indiferente vivir en España como si pudieran vivir en Francia, en Italia, en Burundi o en Cancún. Pero hay una realidad y es que hay una sociedad española en la que vivimos unos hechos concretos. Y hoy, y ayer por la noche, veamos muchas redacciones ante los resultados de las elecciones. Gente feliz, gente triste, gente aplaudida y vitoreada, gente decepcionada, gente preocupada, gente que respiraba aliviada cada uno según lo que había votado y según lo que cree. Hemos visto en estas semanas gente enfrentada, gente insultándose, gente valorando la realidad social y política de muchas maneras distintas. Y eso trasladado a nuestra vida que muchas veces se corresponde también con discusiones familiares, discusiones entre hermanos, discusiones entre primos, discusiones, supongo que en las cenas de comparsa del sábado por la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Y así este, ¿por qué está hablando de esto? Pues porque es una realidad que nos afecta directamente y que como cristianos estamos llamados a vivirla de una manera concreta. Algunos piensan que España es más cristiana o menos cristiana según quien gobierne y que eso afecta directamente a nuestra fe. Es verdad que hay políticos que sus programas y sus decisiones, hay partidos políticos que llevan ideas más acordes con la doctrina social de la Iglesia y el Evangelio y otros menos. Hay políticos donde militan más cristianos y otros donde militan menos. Y algunos donde a lo mejor no milita ninguno. Bueno, ninguno que no esté bautizado, no, ninguno que practique la fe, porque en España todavía hay un alto porcentaje de bautizados. Es verdad que hay realidades y decisiones respecto a la familia, respecto a qué es el matrimonio, respecto a realidades como el aborto, como la eutanasia, como la educación de los hijos, como la educación sexual, etcétera, etcétera, donde hay líneas y corrientes políticas que se alinean más con la Iglesia y otras menos. Pero mirad, hay un error grande, muy grande, para cristianos y para no cristianos. Y es pensar que el gran problema de nuestra vida y de nuestra sociedad lo soluciona la política. Es ciertamente importante la política, pero ningún político es un salvador ni un mesías. La mayoría de líderes políticos y todas las ideologías se nos presentan siempre delante como una promesa de salvación, que en el fondo voy a resumir, todos los eslóganes de campaña se podrían resumir en una frase, ¿vale? Y es, si gobierno yo, serás feliz. De alguna manera creo que todos los mensajes podrían resumirse así. No sé si todos estáis de acuerdo o no, pero más o menos lo que hay detrás de todos los discursos, y si gobiernan los otros, es el fin del mundo. Poco más o menos, la polarización que existe en la actualidad va por aquí, ¿no? Bien, ¿por qué digo todo esto? Porque hoy me ha llegado un mensaje de un sacerdote que está pasado por redes sociales, un sacerdote que tuve la oportunidad de conocer en enero, y me ha ayudado mucho esta reflexión, y quiero compartirla con vosotros. Mirando la realidad de nuestro país, de España, y la oración que hemos hecho al principio de la misa, donde hemos pedido que los pueblos de España se mantengan fieles a Jesucristo hasta el final de los tiempos, más allá de los resultados o no resultados de los que unos esperaban, de los que ha salido, de lo que decían las encuestas, etc., hay una realidad muy importante, y es que el problema que vivimos en España no es una crisis política, institucional o económica en la que mucha gente está y lo que se previene que venga. El problema profundo de España es el problema profundo del corazón de cada uno de los que aquí vivimos, y es una crisis profundamente espiritual, que tiene otras muchas consecuencias. Entonces, se acaban algunas estadísticas, y esta España que tiene como patrón a Santiago Apóstol, que ha sido el bastión de la Iglesia Católica a lo largo de la historia, que ha llevado la fe a más de la mitad del continente americano, de donde algunos que estáis en esta misa venís, actualmente, el 40% de los españoles se declaran ateos. El 40%. No significa que no estén bautizados muchos de ellos, pero a nivel de su vida, se declaran ateos, declaran que no creen en Dios. Habría que haber también los que se declaran practicantes de otras religiones. Solo un 29% de los niños que han nacido en España son bautizados. Y solo un 14% de los matrimonios que se efectúan en España son en la Iglesia Católica. Contando todas las parejas también que no se casan, forman parejas de hecho u otro tipo de uniones, y contando que muchos de los que se casan por la Iglesia a hechos diarios y prácticos no tienen una vivencia de la fe católica, digamos, de misa de domingo, de confesarse al menos una vez al año, de venir en Pascua por lo menos y comulgar. ¿Qué significa esto? Que tenemos una realidad social que nos compete directamente a nosotros y es que España está abandonando a la carrera los valores del cristianismo y que realmente los motores que mueven hoy en día nuestra sociedad, aparte de las ideas o de las ideologías, a nivel práctico es el materialismo. Las cosas que se tocan, eso es lo que nos preocupa. Es el hedonismo, el disfrutar el placer. Es el indiferentismo, cuánta gente pasa de todo y de todos. Un indiferentismo individualista. Es el relativismo moral. Hombre, el otro día me decía una monitora, digo, pero es que los niños tienen que descubrir que hay cosas que están bien y cosas que están mal. y me decían, no podemos reducirlo todo a bien o mal. Vale, perdón por ser tan absolutista. Lo siento. Esta es la realidad de nuestra sociedad y de muchos de nosotros y es que España abandona la fe. poco a poco pierde sus raíces cristianas, se olvida a Dios y que nuestra sociedad se conduce y en nuestra sociedad se actúa y se decide como si Dios no existiera. ¿Qué significa esto? Mirad, el ser humano es un ser religioso por naturaleza. Eso, cualquier antropología que se precie lo afirmará. Todos tenemos una búsqueda de algo más allá. Todos tenemos un deseo de algo más de lo que vemos y tocamos. Todos tenemos una intuición que nos hace preguntarnos por qué estamos aquí, a dónde vamos, quiénes somos, qué sentido tiene nuestra vida, qué pasa después de la muerte. Si no, no estaríamos hoy aquí. Y cuando quitamos a Dios de la ecuación de la vida de los hombres, lo que nos queda es lo que dice el filósofo inglés Chesterton. Dejad de creer en Dios y creeréis en cualquier cosa. Y entonces nos hacemos idólatras. ponemos en el lugar de Dios lo que no es Dios. ¿Qué significa? Que esperamos de personas, de experiencias y de cosas que nos den esa plenitud y esa felicidad que sólo Dios puede darnos. El placer, la belleza, el ideal de la juventud, la moda, el dinero, un trabajo X, los títulos, una ideología, etcétera, 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 etcétera. Y por tanto, al quitar al Dios de nuestra vida, ponemos nuestra confianza en cosas que son limitadas. Pero la sed de felicidad que hay en nuestro corazón es una sed ilimitada. Por eso nos duele tanto la muerte. Porque nos recuerda que somos limitados, que no mandamos de nuestro tiempo, que no prolongamos nuestra felicidad y nuestra juventud para siempre. Y la muerte, la enfermedad, los problemas, los fracasos nos lo recuerdan. decía el Señor a Santa Faustina Kowalska, que es el apóstol de la Divina Misericordia, el mundo no encontrará la paz hasta que no vuelva a mi misericordia. Mientras el hombre, dice San Agustín, un gran buscador de la verdad, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no descansará hasta que halle reposo en ti. Mirad, como os decía al principio, yo creo que todos los que votamos ayer queremos ser felices y creo que los que no votaron también. Creo que todos los que vivimos en España queremos querer a los que tenemos cerca. Quisiéramos que todo fuera bien, que haya más comodidad, más prosperidad, que haya más paz, más justicia. Diferimos en el cómo se puede llegar a eso en los medios que se utilizan y en qué consiste. esa felicidad, esa justicia, esa paz. Pero en el corazón de cada hombre y de cada mujer existen los mismos deseos, que es un deseo infinito de ser amado. Es verdad que la fe cristiana nos lleva a implicarnos en nuestra sociedad, en todos los ámbitos del mundo y de la vida, en todos los trabajos, en todos los cargos, en todo servicio público. a los sacerdotes no. Por ejemplo, los sacerdotes tenemos prohibido pertenecer a un partido político. No sé si lo sabíais, pero ya lo sabéis. Pero los laicos no. Los laicos tenéis la misión de hacer las cosas lo mejor que creáis en la sociedad, aprendiendo y descubriendo y transmitiendo los valores del Evangelio. Y eso es estupendo y es necesario. Pero mirad, una misión que sí que tenemos todos es la de anunciar el Evangelio. La de anunciar el Evangelio. Ningún cristiano se debe a dar la vida por unas siglas políticas, ni a defender a capa y espada a un partido o a una ideología. Pero sí que todos los cristianos como el apóstol Santiago estamos llamados a mostrar con nuestra vida a Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida. Esa es nuestra verdadera misión. Llevar al corazón de cada hombre con nuestra forma de vivir, con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestras acciones y con nuestra oración que hay alguien que nos ha cambiado la vida para siempre, que nos ha hecho descubrir que no estamos en este mundo por casualidad, que no estamos solos, que tenemos un Padre que es Dios que nos ama, que tenemos a Jesucristo que es nuestro Salvador que ha dado su vida por nosotros. No veréis ningún político que des su vida por ti. Jesucristo ha dado su vida por ti para que tú seas libre, para que tus pecados sean perdonados. Él sí que tiene el poder de darte vida eterna, de saciar en plenitud los deseos de amor que hay en tu corazón. y nuestra misión es anunciarlo a todas las personas. La misión de que Dios, tenemos la misión de anunciar de que Dios ha enviado a su iglesia como esta posada, como esta casa del buen samaritano donde todos pueden ser acogidos. Más allá de sus ideas, de sus pensamientos, de sus errores, de sus pecados, de sus caídas, de su estado de vida, todos tienen un lugar en la iglesia donde ser conocidos, donde ser amados, donde ser reconfortados, donde ser consolados, donde ser curados de las heridas de la vida. Y a veces esta misión nos parece agotadora y más cuando los números nos dicen que en España cada vez hay menos cristianismo y hay menos católicos practicantes. Y entonces podemos entrar en la desesperanza, podemos entrar en la apatía, podemos entrar en el conformismo, podemos entrar en ese mismo indiferentismo. ¿A qué viene hoy el apóstol Santiago? Pues mirad, Santiago Apóstol, según cuenta la tradición, ha tenido una experiencia. Después de la ascensión de Jesús, él había visto, había seguido a Jesús, lo había visto en el bautismo, lo había visto subir al monte Tabor y ser transfigurado delante de él, había estado en la última cena, había estado en Getsemaní, había estado en la resurrección, había visto los prodigios de Jesucristo ya resucitado y de los apóstoles y en la ascensión Jesús había dicho id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Qué tiene que ver Santiago Apóstol con España? Voy a recordar brevemente la historia, el final de esta humilidad, para que nos ayude y para que no se nos olvide. La tradición cuenta que el apóstol Santiago llegó a evangelizar España y que después de recorrer gran parte de España llegó a la ciudad de Cesar Augusta, la actual Zaragoza. Allí, cansado y agotado de la misión y desesperanzado porque nadie se convertía, nadie acogía el anuncio que él estaba haciendo de Jesús como el Salvador, una noche a orillas del río Ebro cuando se disponía a descansar tuvo una visita que fue la visita de la Virgen María en carne mortal. La Virgen María que en aquel momento se cree que vivía en Éfeso. La Virgen María con esta columna que le trajo y que le dijo mira, la fe de este pueblo al que tú estás predicando será tan fuerte como es este pilar. Construye aquí una capilla y la capilla que aquí construyas este pilar no será destruido hasta el final de los tiempos hasta que termine el mundo. Es este el pilar ¿sabéis de dónde, no? De Zaragoza. La Basílica del Pilar. Este pilar está allí en pie desde aquel no sé si recuerdo uno o dos de enero del año 34 si no me equivoco. Del año 34 de nuestra era. Y de ahí el apóstol Santiago recibió la fortaleza para seguir anunciando el Evangelio. Por eso cuando fue martirizado sus discípulos trajeron sus restos mortales hasta el final de la tierra hasta Compostela con una profecía que había hecho la Virgen y es que desde este país el Evangelio llegaría a un mundo nuevo. Por eso la Virgen del Pilar se celebra no el día 2 de enero que es el día de la aparición sino el día 12 de octubre que es el día de la llegada de los españoles a América y por eso la Virgen María es la patrona de la hispanidad la Virgen del Pilar perdón. ¿Qué nos dice hoy esta vida del apóstol Santiago a ti y a mí? que el fruto de la evangelización el fruto de la misión no es cuestión de nuestras fuerzas de nuestra inteligencia de nuestra capacidad o de estadísticas sino que es cosa de Dios que tú y yo estamos llamados a hacer lo que tenemos que hacer a dar testimonio a pedir las fuerzas cuando nos cansamos a no cansarnos demostrar que hay una forma distinta de vivir pero que el fruto en cada corazón corresponde a Dios porque sólo Dios ha creado cada corazón y comprende todas sus acciones Dios conoce tu corazón lo ha hecho Él y comprende todas tus acciones tus deseos tus problemas tus miedos tus dudas tus tristezas tus alegrías tus proyectos tus esperanzas y quiere saciar la sed de amor que hay dentro de ti que yo creo aquí no hay ningún niño pequeño que a estas alturas todos hemos descubierto que no hay nada en este mundo que la sacie no hay nada en este mundo que nos viene por completo todo nos deja una sed de algo más incluso lo que pensamos que es lo más cuando lo vivimos hay como una pregunta interior ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? pues y ahora Dios que te ama y que quiere saciarte que quiere llenarte y que quiere que tú seas misionero que seas testigo de esta verdad ante el mundo entero recemos hoy por España recemos hoy por todo el mundo y recemos para que el Evangelio siga llegando a cada corazón a cada hombre a cada mujer que así sea